Con su venia, señor presidente, diputadas y diputados. La vida es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, el modo de pensar y de vivir, escribió con acierto Milán Cudera. De ahí que hoy, en esta sesión y desde esta tribuna, recordemos el 28 de noviembre de 1911 como un parteaguas de la vida del México revolucionario. Conmemorar el centésimo segundo aniversario de la firma del Plan de Ayala, aquí en el Palacio Legislativo, que es la Casa del Pueblo, como morelense me llena de orgullo. Morelos es tierra de caudillos, tierra de ideales, de luchas, de conquistas. Es tierra de hombres y mujeres que nunca aprendemos a rendirnos. Emiliano Zapata, general de Hombres Libres, sigue vigente por su tesón, limpieza de ideales y estatura moral. El que quiera ser águila, que vuele. El que quiera ser gusano, que se arrastre. Pero que no grite cuando lo pise, advirtió el caudillo. Al conmemorar este día, no sólo reconocemos un importante episodio de la historia nacional y una de nuestras mayores gestas revolucionarias, sino que también rendimos tributo a quienes dieron vida a tan importante documento para la edificación del México contemporáneo. Mentes luminosas y plumas sensibles que supieron recoger y plasmar los anhelos de las y los mexicanos y ofrecer a las generaciones que les sucedimos importantes instrumentos jurídicos y políticos como la reforma agraria. El plan de Ayala, firmado por el Caudillo del Sur, fue una importantísima proclamación política cuyo valor de origen consistió en lograr una justa distribución de la tierra. Sin duda, un documento concebido en el marco de la Revolución Mexicana para alcanzar una verdadera justicia social. Teniendo como antecedente el plan de San Luis y el tema Reforma, Libertad, Justicia y Ley, el plan de Ayala proclamó la devolución de tierras y bienes a los municipios y a los ciudadanos, en lugar de ser propiedad de grandes hacendados, y confirmó la naturaleza agraria de la Revolución Mexicana. Para el Grupo Parlamentario del PRI y para las y los diputados cenecistas, el 28 de noviembre cobra un profundo significado, toda vez que da cuenta de un movimiento cuyos principios y vida de sus caudillos fueron el eje rector de la vida nacional. El ideal revolucionario está más vigente que nunca. La justicia, la distribución de la riqueza, la lucha contra el hambre y la pobreza nos obligan a retomar los valores fundamentales que han sido unificadores. Un México desarrollado, progresista y de oportunidades para las y los mexicanos sólo puede partir de la base de la sociedad, porque gobernar sin la sociedad no es gobernar. Por ello, estoy cierta que en nuestros tiempos, guardar lealtad a la ideología revolucionaria significa revigorizar el espíritu del Plan de Ayala, lo cual necesariamente implica propiciar una mayor participación social en la toma de decisiones, significa comprometernos con una adecuada rendición de cuentas y significa también impulsar el honesto y transparente ejercicio de las acciones públicas. Desde esta Cámara, estamos en la obligación de luchar con el mismo vigor contra los que impiden nuestro crecimiento como nación. Si en verdad queremos corresponder con lealtad al Plan de Ayala, debemos, en sustitución de las armas, usar la fuerza de nuestras ideas para trazar un rumbo más cierto y justo para las familias campesinas. Porque para nadie es desconocido que es en el campo mexicano donde existe mayor pobreza, mayor rezago y menores oportunidades. Hoy, estamos llamados a reactivar al campo mexicano y a fortalecernos. Debemos luchar por alcanzar la soberanía alimentaria. Para superar el rezago se requiere voluntad de largo aliento, pero también de políticas públicas verdaderamente eficientes que conviertan la actividad agropecuaria en motor del desarrollo y una garantía para la mejora de los ingresos y la calidad de vida de las familias campesinas. La renovación de la reforma agraria en nuestros días requiere de un conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas que tengan como propósito reestructurar la tierra y la actividad agrícola para aumentar su productividad y alcanzar mejores niveles de competitividad. El nuevo espíritu reformista en materia agraria nos surge a invertir en nuevas tecnologías, a eficientar los esquemas de comercialización, a fortalecer un esquema de garantías para la producción y sobre todo a tener lealtad con los productores mexicanos y los productos nacionales. En suma, requerimos adecuar los postulados del Plan de Ayala para responder a las nuevas circunstancias del mundo globalizado, en donde, por encima de cualquier interés, tenemos que privilegiar a las y los mexicanos que viven en el campo. En la CNC y en el Grupo Parlamentario del PRI, estamos empeñados en superar los retos y el rezago que aún existen, hasta convertir al campo en una actividad productiva, rentable y generadora de ingresos para las familias que sean palanca de desarrollo nacional. Reforma, libertad, justicia y ley, justicia social, tierra y libertad, soberanía alimentaria y desarrollo son los postulados en cuyo espíritu se sintetizan los anhelos de millones de mexicanos. Abrazarlos y hacerlos nuestros debe ser un compromiso irrenunciable, un deber asumido como representantes populares y una obligación ética con el pueblo mexicano. Muchas gracias, señor presidente.